Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanos A sus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra Al pie de los magallales Y que me cubra esta tierra Que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría Que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Por M-Record La disco tienda Con la mejor variedad en música Atendida por Oscar Machado Cuantos gilgueros Y censón te dio pasar Pero que triste Cantan esas avecinas Van a Chihuahua Van a Chihuahua A llorar sobre Parra Donde descansa El general Francisco Villa Lloran al ver Aquella tumba Donde descansa Para siempre el general Sin un clave Ni flor alguna Solo dos secas Que le ofrende el vengabal De sus dorados Nadie quiere recordar Nadie quiere recordar Que Villa duerme Bajo el cielo De Chihuahua Solo las aves Que gorgean sobre Parra Van a llorar Sobre su tumba Abandonada Solo uno fue Que no olvidado Y a su sepulcro Su oración Va a murmurar Amigo fiel Y buen soldado Grabo en su tumba Estoy presente General Canten Canten Gilgueros Y censontes Sin parar Y que sus trinos Se oigan En la serranía Y cuando Vuelen Bajo el cielo De Parra Oren conmigo Por el gran Francisco Villa Adiós Adiós Mis Avesillas Yo también Quiero recordarle A mi nación Que allá En Parra Descansa Villa En el regazo Del lugar Que tanto Amor Cuatro sirios Estos encendidos Hacen guardia A un ataúd Y en el centro Entra tendido El cadáver De mi amor Ay Que velorio Tan frío Que soledad Y dolor Solo están Los cuatro sirios También De luto Vestidos Llorando En mi corazón Como sombra Vagará Y será Y será Tu maldición Que nadie Pueda Quererte Igual Que te Quise Dios Y tendrás Que responder Ante El tribunal De Dios No se mata Impunamente Y tú matas De mi amor A través De la montaña Voy cargando Mi ataúd Y regaré Con mi llanto Una tumba Y una cruz Ay Que cortejo Tan frío Que soledad Y dolor Solo están Los cuatro sirios También De luto Vestidos Llorando En mi corazón Como sombra Vagarás Y será Tu maldición Que nadie Puede Quererte Igual Que te Quise Dios Y tendrás Que responder Ante El tribunal De Dios No se Mata Impunemente Y tú Mataste Mi amor No se Mata Impunemente Y tú Mataste Mi amor Viene la muerte Luciendo Mil llamativos Colores Ven Dame un beso Pelona Que ando Huerfano De amores El mundo Es una arenita Y el sol Es otra Chispita Y a mí Me encuentran Tomando Con la muerte Y ella Invita No le temo A la muerte Es que temo A la vida Como cuesta Morirse Contra el alma Es herida Dicen que van A asustarme Llevándome A tu presencia Si estás Durmiendo En mi vida Es natural Si despiertas Se va La muerte Cantando Por entre Las nopaleras En que Quedamos Pelona Me lleva Solo Me lleva No le temo La muerte Se va La muerte No le temo La vida Como cuesta Morirse Cuando el alma Es herida Se va La muerte Cantando Por entre Las nopaleras En que Quedamos Pelona Me lleva Solo No me llevas Cuántos Gilgueros Hicen Son Tres Vio Pasar Pero Qué triste Cantan Esas Aves Tres A Chihuahua A llorar Sobre Parra Donde Descansa El general Francisco Villa Lloran Al ver Aquella tumba Donde Descansa Para siempre El general Sin un clave Ni flor Alguna Solo Jacecas Que le ofrende El vengabal De sus dorados Nadie quiere Recordar Que villa Duerme Bajo El cielo De Chihuahua Solo Las aves Que gorgean Sobre Parra Van A llorar Sobre Su tumba Abandonada Solo Uno Fue Que No Olvidado Y A su Sepulcro Su oración Va Murmurar Amigo Fiel Y Buen Soldado Grabo En su Tumba Estoy Presente General Canten Gilgueros Y Censontes Sin Parar Y Que Sus Trinos Se Oigan En La Serranía Y Cuando Vuelen Bajo El Cielo De Parra Oren Conmigo Por El Gran Francisco Villa Adiós Adiós Mis Aves Silla Yo También Quiero Recordarle A Mi Nación Que Allá En Parra Descansa Descansa Villa En El Regazo Del Lugar Que Tanto Amor No No vale Nada La vida La vida No vale No vale Comienza Siempre Llorando Y así Llorando Se Acaba Por eso Es que En este Mundo La vida No vale Nada Bonito León Guanajuato Su Feria Con Su Jugada Ahí Se Apuesta La Vida Y Se Respeta El Que Gana Hay En Mi León Guanajuato La Vida No vale Nada El Cristo De Tu Montaña Del Cerro Del Cubilete Consuelo De Los Que Su 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 Adoración De La Gente El Cristo De Tu Montaña Del Cerro Del Cubilete Camino Camino Guanajuato Que Pasas Por Tanto Pueblo No pases Por Salamanca Que Ahí Me Lle El Recuerdo Vete Rodeando Verenas No pases Porque Me Muero Camino De Santa Rosa La Tierra De Guanajuato Ahí No Más Tras Lomita Se Ver Dolores Hidalgo Y Hoy Me Quedo Paisano Ahí Es Mi Pueblo Adorado Nació Bajo De Una Higuera Su Madre Fue Llegó A Figuilar Le Llamaban La Catrina Yo Le Puse El Cantador Fue Un Potrillo Por Nacrío Y Otro Caballo Por Tierra Y Como Yo Lo Hice Mío Resulta Muy Corredor Era lindo Mi Caballo Era Mi Amigo Más Fiel Ligerito Como El Rayo Era De Muy Buena Ley Cuando era de falsa rienda Daba ventaja a su madre Muy Pronto Dejo a su padre Con dos cuerpos Le ganó Era de pelo repinto Dos albos Con un Lucero Muy Muy Fanchoso Mi Tatero Y Lindo De Corazón Era Lindo Mi Caballo Era Mi Amigo Más Que Ligerito Como El Rayo Era Tatero Muy Buena Vez Tatero 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 Mi amor, ya que trato de olvidarte, cada día te extraño más, las noches sin ti aviando en mi soledad. A veces estaba a punto de irte a buscar, dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar, si llegas. Si llegas, yo como te recuerdo y en mis locos esvelos le pido a Dios que vuelvas. Si llegas, yo como te recuerdo será porque aunque quiero, espero que tú escuches esta canción. Donde quiera que te encuentres espero que tú al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas? Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagué, niña salerosa. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, niña salerosa. 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 Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malaguez Mía salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte niña hermosa Y eres linda Linda y hechicera Eres linda y hechicera Como el candor De una rosa Como el candor De una rosa No te vuelvas a cruzar por mi camino Me das pena Y lástima de verte Suplicando que hoy vuelva contigo Que es cinismo Que ni vergüenza tiene Y yo que tú Ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte Que regreses No me vuelvas a decir Que tú me quieres Mentirosa Siempre mientes Mientes siempre Que me cuentas a mí Que sé tu historia Si me buscas Es porque te conviene Lo que digas Lo que digas Me lo seguía de memoria Y ahora vete Que ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar No me vuelvas a decir Que tú me quieres Mentirosa Siempre mientes Mientes siempre Que me cuentas a mí Que sé tu historia Que sinismo Que ni vergüenza tienes Lo que digas Me lo seguía de memoria Y ahora vete Que ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Mira Yo te juro Que te tengo que olvidar Aunque malgaste el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú podrás jamás amarme Que a tu cariño llegué Demasiado tarde No me desvieres No es mi culpa No seas mala Porque tú eres De quien quiero enamorarme Que daño puedo hacerte con quererte Si no me quieres tú Yo lo comprendo perfectamente Sé que no nací yo para ti Pero que puedo hacer Si yo te quiero Si yo te quiero Déjame vivir De esta manera Tú ponte en mi lugar A ver Que harías La diferencia entre tú y yo Tal vez sería corazón Que yo en tu lugar Si te amaría Tal vez mañana yo despierte sol Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes hoy No ves que así yo soy feliz Consciente estoy mi amor Que no eres para mí No hay necesidad Que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver Que harías La diferencia entre tú y yo Tal vez sería corazón Que yo en tu lugar Si te amaría Si te amaría Si te amaría Si te amaría El día que me muera El día que me muera Que sea con mariachi Mi adiós a la vida En vez de rezarme Me cantan canciones Como despedida Que sea mi velorio Con música alegre Y con muchas botellas Para que mis cuates Brinden por el muerto Lo mismo por ella Yo quisiera tener Una muerte tranquila Bajo el sol de mi patria Que no es orgullosa Yo me quiero morir Que me traigan tequila Que entre vino y mujeres Me siento dichoso El día que me muera Yo quiero un petate Al estilo ranchero Vestido de charro Me tapan la cara Con este sombrero Están invitadas Las flores que nunca Me fueron sinceras A ver si en mi entierro Les causa vergüenza Ser tan traicionera Yo quisiera tener Una muerte tranquila Bajo el sol Bajo el sol de mi patria Que no es orgullosa Yo me quiero morir Que me traigan tequila Que entre vino y mujeres Me siento dichoso Por la lejana montaña Por la lejana montaña Va cabalgando Va cabalgando un jinete Va gasolito en el mundo Y va a ver Si ama la muerte Lleva en su pecho una herida Va con su alma destrozada Quisiera Quisiera perder la vida Y reunirse con su amada La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso Por eso llevan herida Por eso busca la muerte Por eso llevan herida Por eso... Busca la muerte Busca la muerte ¡Gracias! Con su guitarra cantando Se pasan noches enteras Hombre y guitarra llorando A la luz de las estrellas Después se pierde en la noche Y aunque la noche es muy bella Él va pidiéndole a Dios Que se lo lleve con ella La quería más que su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte ¡Gracias! ¡Gracias! Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar Yo te vi Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar Yo te vi Hermoso y pil llevabas Llorona que la Virgen Te creí Hermoso y pil llevabas Llorona que la Virgen Te creí Te creí Ay de mí Llorona, 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 llorona De un campo lirio Ay de mí Llorona, llorona, llorona De un campo lirio De un campo lirio El que no sabe El amor es llorona No sabe Lo que es martirio El que no sabe El amor es llorona No sabe Lo que es martirio Lo que es martirio No sabe No sé Que tienen las flores Llorona Las flores De un campo santo No sé Que tienen las flores Llorona Las flores De un campo santo Que cuando las mueve el viento Llorona Parece Que están llorando Que cuando las mueve el viento Llorona Parece Que están llorando Ay de mí Llorona, 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 llorona Llévame al río Ay de mí Llorona, 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 llorona Porque me muero de frío Tápame con tu rebozo Llorona porque me muero de frío Tápame con tu Dos besos llevo en el alma Llorona que no se apartan de mí Dos besos llevo en el alma Llorona que no se apartan de mí El último de mi madre llorona Y el primero que te di El último de mi madre llorona Y el primero que te di El último de mi madre llorona Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Siempre les quise cantar Suerte y que el hago hace mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Venen por los que se quejen Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Gracias por ver el video